Y seguimos con las buenas noticias y tiene que ver con premios, con elección, de aquello que nos llega, que es profundo, que vemos todos los días y a veces lo percibimos de determinada manera. El grupo Medifeo obtuvo este premio que voy a comentar. Números. Es un spot creado por la agencia Enero Comunicación. Y en este mes del año en que se transmitió, fue una mirada optimista, un mensaje sobre los hábitos de salud el aislamiento, el virus famoso y que va despertando en argentinos, en argentinas, un sentimiento, una decisión, un compromiso. En este festival internacional de la publicidad independiente, la categoría nos llevó a tener el cetro del premio. Ya conocés los números del coronavirus, pero no lo sabés todos. En el último mes se registraron más de 240.000 casos de nuevos amantes de la cocina. 290.000 casos de gente que empezó a practicar yoga o hacer deporte. 300.000 casos de abuelos que aprendieron a hacer videoconferencia con sus nietos. Más de 1.000 casos recuperados de COVID-19. Y 44 millones de casos de argentinos y argentinas tirando para el mismo lado, dispuestos a ganarle al coronavirus. Sigamos unidos. Medifee está conmigo. Medición que hay acá conmigo. En noticias que cor母essis de disl needing de cosas hasta 39.. Medicio. Medicial y la opinión.